Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal a ustedes? Bien. Bueno, varios temas. A ver, iba a utilizar una palabra poco adecuada. ¿Cómo cuál? No, iba a decir, no, no la voy a usar. Enojados por lo que pasó con el tema de la ley de alquileres, quedó afuera de tratamiento. Sí, así es. A ver, enojados y contentos por otro lado. A ver. Tenemos un plano nacional y local. En el local tenemos buenas noticias. Podemos después profundizar en eso. Y en el plano nacional, naturalmente, tenemos buenas y malas. La mala, naturalmente, es que una ley que es necesaria en Argentina tenía consenso entre todos los bloques, algo que es bastante extraño en política argentina. Y en las sesiones extraordinarias, para las sesiones extraordinarias, todos los bloques de la oposición pidieron públicamente por la ley de alquileres, de las pocas por las que se pidió. Lo hicieron en Twitter, lo hicieron en conferencias de prensa. Y Cambiemos, que a su vez era quien, si bien el proyecto en su origen viene desde la Federación Nacional de Inquilinos, tuvo su paso por Senado con consenso en 2016, luego entra por diputados, pero a través del oficialismo, pero con el mismo espíritu, con algunos matices, quien la misma la eleva, da un dictamen de comisión en consenso, el diputado Lipovetsky de Cambiemos, es el propio oficialismo, aún después de que el presidente Macri lo anuncie por televisión, se cae. ¿Qué pasó? Yo creo que dos cosas, hay diferencias dentro de Cambiemos, en torno a la ley, y hubo un lobby muy fuerte, después que el presidente lo anuncie, del lobby de las grandes cámaras inmobiliarias, sobre todo de las grandes ciudades. Aún así, aún así, no deja de ser una desprolijidad, el gobierno mandó, el Ejecutivo trata para las sesiones extraordinarias, manda a su tratamiento 40 proyectos de ley para que se traten en menos de 15 días, de los cuales de las muchas no había consenso, o sea que varias no se van a poder votar a favor. Y sin embargo, si mandaba la ley de alquileres, si ingresaba en el recinto iba a ser aprobada. Bueno, son cosas de la política, naturalmente uno está muy lejos desde acá abajo, más allá de las reuniones con algunos funcionarios que se tuvieron, creo que por ese lado se perdió, naturalmente, tácticamente. A ver, si había tanto consenso, hubo 11 meses previos como para tratar la ley, digamos, se podría haber tratado antes de noviembre, antes de que terminara el ciclo ordinario. Sí, se podría haber tratado, se suspendió en tres oportunidades el tratamiento en noviembre. Digamos, como que ya había una maniobra deliberada para no tratarla este año. Había falta de voluntad de parte, sobre todo, de un sector del gobierno, lo decimos con nombre y apellido, digo, Duhovne, Marcos Peña, Miguel y Brown, fueron quienes son un círculo muy cercano al presidente, fueron quienes abiertamente se expresaron en contra, pero sí, es cierto, se podría haber tratado antes porque en noviembre ya estaba prevista el tratamiento, se suspendió el 7, se suspendió el 14 y se suspendió el 21. O sea, que era como una ley en la cual había consenso con la oposición, pero estaba muy reñida de por qué no ingresaba finalmente al recinto. Dos o tres párrafos de los lineamientos importantes de esa ley, bueno, que beneficia obviamente a los inclinos. Bueno, el primero era tener en Argentina una regulación de un mercado determinado, que en este caso tiene que ver con la renta de propiedades en alquiler. Algo que no se daba desde la década del 80 y que el anamiaje jurídico institucional es sumamente precario en torno al tema. Luego, en los puntos concretos, se modificaba partes del Código Civil y Comercial y en lo que tiene que ver a extensión de contratos de dos a tres años, lo cual nos da mucho más estabilidad y en seis años ganamos un aumento menos que se produce al final de cada contrato. La regulación de los precios tomando índices de inflación y salarios en promedio, porque hubo momentos donde se perdió, porque aumentaba por encima de la inflación, y otros como en los que este año que hubo una paridad donde hay en algunas ciudades que aumentó por debajo de la inflación y en otras ciudades grandes por encima. Y eso tiene que ver con la previsibilidad del mercado y para los propios inquilinos. Y luego había una serie de cuestiones como garantías, devolución actualizada de depósitos, ampliación de las herramientas de garantía, inscripción de los contratos en AFIP, porque el mercado de alquileres naturalmente, sobre todo en las grandes ciudades, se produce una gran evasión impositiva, que era uno de los puntos naturalmente de mayor conflicto. Y bueno, esta serie de elementos nos parecía por lo menos generar un marco importante. Después naturalmente hay que ir a la reglamentación, herramientas de seguimiento y de control, efectivamente, pero nos parecía que daba algo de un andamiaje de calidad. Creemos que vamos a seguir en marzo, vamos a volver a poner en el Congreso el proyecto de ley. Bien. Y si esto ha sido por lobby, por parte de los propietarios, ¿no hay posibilidades que en marzo vuelva a ocurrir lo mismo? Sí, yo quizás aclarar, digamos, propietario es mi viejo y no tiene más de una propiedad, digamos. Entonces estamos hablando de un universo un poco más chico. De esos propietarios, sobre todo quienes están organizados, son los que tienen muchas propiedades, o sea, empresarios de la venta o de la renta de propiedades. Estamos hablando de los sectores organizados en las cámaras inmobiliarias o martilleros. Entonces ese sector... Sí, naturalmente, naturalmente. Yo creo que lo que sí ganamos de esto es que por primera vez en muchísimos años en Argentina hay una conciencia que es un nivel mucho mayor que el momento previo de que es necesario en Argentina una alegría que es. Después podemos tener matices en cuanto a los puntos, pero tanto la clase política en su conjunto por primera vez es consciente de esto, esto no estaba en la agenda de la clase política en Argentina, los inquilinos y la agenda pública y los medios, lo estamos discutiendo acá. Esto es quizás el logro que nos queda como un piso mayor. No logramos la ley, pero es un piso mayor. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque. Hablaste de novedades positivas en Tandil y de eso hablaremos en el próximo bloque también. No sé, Rodolfo, si querés dejar alguna otra pregunta. Bueno, creo yo que es un tema más que importante ver qué es lo que está ocurriendo aquí en Tandil, porque en la campaña anterior se había hablado también bastante del tema alquiler. El egresor recibió la medalla Terrea Monau, dice la abuela María del Carmen. Seguimos aquí charlando, bueno, del tema alquileres, con Juana Rizabalaga de Patia Grande, hombre que se ha puesto un poco el tema del alquiler al hombro. A nivel local, ¿qué novedades hay? Bueno, creo que es la buena. Ayer tomó estado legislativo el proyecto de crear una oficina municipal de atención a las y los inquilinos, que es un proyecto que elaboró el oficialismo, pero que lo fuimos también discutiendo durante el año y es algo que veníamos proponiendo desde el 2015 en la campaña por un alquiler justo. Y me parece que es una pequeña conquista, que esperamos que el 27 en la última sesión se vote, también como mensaje al resto de los bloques, para que se vote por unanimidad y bueno, podamos el año que viene tener este instrumento que va a servir porque, primero que va a informar y asesorar a todas las partes, no es solo abierto a los inquilinos, y después porque la oficina municipal de defensa del consumidor ya no puede tomar, gran parte de los que se dirigen son inquilinos, y me parece que necesitamos esta herramienta específica. Y es algo por lo que planteamos ya en la campaña del 2015, el año pasado, recién decíamos, en las elecciones se volvió a poner de distintas fuerzas el tema, lo hacía el oficialismo, lo hacíamos nosotros, y me parece que está bueno poder consensuar estas cosas que tienen que ver con problemas concretos de la gente. Bueno, damos un pasito, me parece que es una conquista, nosotros lo entendemos así, más allá de que no lo redactamos nosotros, el proyecto creo que es bueno, lo he analizado con relación a lo que hay en otras ciudades, y bueno, y eso ojalá anime a que antes de fin de año también el municipio y las partes puedan anunciar la creación del Fondo de Garantías Municipal, que también es otro elemento que pedíamos en la campaña, y que también estaban las campañas electorales del 2017, sé que se ha trabajado todo el año, lo hemos ido también siguiendo y discutiendo, y bueno, ojalá logremos eso también, porque van a ser un puntapié perfectible, para ir por más también, pero es un puntapié, y tanto a nivel nacional como local, me parece que logramos salir de ese clima de, bueno, en este tema nadie se puede meter, nadie puede hacer nada, que es con el que empezamos a, podemos probar efectivamente que hay instrumentos que pueden servir, ¿no? Bien, y esto se trataría antes de fin de año, también antes de fin de año se trataría aquí en el Consejo Deliberante el presupuesto, con un aumento del 38%, que va a repercutir obviamente en los inquilinos y en todo Tandil. En todo Tandil. Sí, naturalmente el tema del presupuesto, todos los años es una gran discusión, sabemos que es un presupuesto que se estima con más de mil millones en relación al presupuesto anterior, casi el 50%, y naturalmente uno puede hacer muchas lecturas, una más técnica, número por número, uno de los temas es justamente, donde vamos a financiar en esta situación un presupuesto tan grande, el Secretario de Economía dice, no es un presupuesto expansible, a diferencia de los anteriores, pero con un aumento de la presión fiscal, o sea, un aumento de, salvo la tasa económica, la tasa retributiva de servicios, salud, cash, seguridad, aumenta al 38%, salud casi hasta el 50%, y de alguna manera una lectura en principio general, a mí últimamente me da un poco la sensación de que a los gobiernos les va bien y a la gente les va mal, y eso me preocupa un poco, porque... Bueno, Lunghi no dice lo mismo, ¿eh? Lunghi no dice lo mismo. Lunghi no dice lo mismo. Yo creo. Cada vez que uno habla con él, en off o en on, caen el lagrimón. Los lagrimones que le caen, porque, bueno, lo que él plantea es que la devaluación ha tirado abajo el presupuesto, y claro, no tiene plata para obras. Sí, sin duda, incluso parte de las obras va a tener, que eran nacionales, va a tener que financiarlas en municipios. Ese es otro debate. Se destinó una partida, porque después todo el mundo viene a sacarse la foto, ¿no? Con obras que pagamos de nuestros impuestos, además del aumento de tasas, además del aumento de tarifas, además del aumento de impuestos, en las tarifas. Ese es todo un tema, porque, a ver, es una decisión fantástica, me parece, del Gobierno Nacional, de urbanizar barrios, y me parece que nadie puede estar en desacuerdo con eso. Pero había un dinero previsto. No alcanza ese aumento. Bueno, debería hacerse cargo el Gobierno Nacional, y no que esa diferencia salga de los tandilenses. Bueno, eso es una, perdón, una bajada de línea que no es habitual en el desayuno. No, no, pero creo que sí, porque estamos en un momento en el que, en el que necesitamos discutir las cosas así, en crudo. Sí, a mí me preocupa eso, digamos, la política actual es una política muy financiera, que es sacar la plata de la calle, con tasas de interés impresionantes, en pesos, y buenas tasas en dólares. Eso saca, lo poco que hay en la calle, lo saca de la calle, licúa la economía real, debilita las industrias, las pymes, el comercio, el empleo, y estamos viendo que estamos cayendo. Si a eso uno le suma una presión fiscal local, podemos peligrar una recesión mayor, y al Gobierno le pueden dar bien las cuentas, pero a la gente le va a ir mal, digamos. Entonces, tenemos que discutir ese equilibrio, porque realmente la situación en la calle está muy difícil, la situación de la gente, los comerciantes, es un poco asfixiante ya. Juan, gracias, como siempre, por acercarte cada vez que te convocamos. Muchas gracias a ustedes por poder debatir estos temas de interés. Juan Arrizabalaga, bueno, varios temas, pero fundamentalmente el tema alquileres, que es un tema que patria grande, y Juan Arrizabalaga particularmente está trabajando...